G29 de Logitech, típico problema que saltan las cuartas y la tercera, primero se saca esto, así con la uña nomás, acá va un tornillo, se sacan todos los allen de ahí, afuera esto, y acá están estos dos, y del otro lado también tenemos unos tornillitos phillips para sacar, también hay que sacar los dos soportes, yo no los uso, ahí se saca esto. Hay un conector ahí para un eje, el otro para ahí, para el sensor del otro eje, y acá abajo, si esto hace foco, ahí abajo hay otro, y están estos dos de arriba. Yo saqué todos, los limpie con limpiacontactos, los volví a poner. Para llegar bien al de abajo hay que sacar estos tres de acá, estos tres de acá, los dos que faltan acá son negros, y ojo, apreten bien esto, porque si no les va a salir volando la bolita que va acá, agarrar el resorte, si quieren más tensión pueden estirar un poco el resorte, no sé por qué, pero tiene más grasa que el diferencial de una Chevy, y después arman todo exactamente al revés de cómo lo desarmaron, y lo prueban. A mí se me solucionó perfecto.